Miren, desde hace más de cinco décadas, las abuelas trans luchan para ganar, pues sí, espacios y romper estigmas. Ahora se agrupan en colectivos para exigir la reparación del daño que han sufrido por años. Estas son las historias. Te pones la ropa de las hermanas, el rimel de la que le ayuda a tu mamá, y los zapatos. Actualmente el Estado reconoce a través de la Ley General de Víctimas que existen grupos de la población con mayor situación de vulnerabilidad. Uno de ellos es el de las mujeres trans. La lucha por ganar espacios y romper los estigmas la iniciaron hace más de cinco décadas quienes hoy son conocidas como las abuelas trans. Debe de haber una abuelita en cada casa, debe de haber una abuelita que está por ahí olvidada. Pero es peor para las mujeres trans, porque muchas veces al empezar su transición desde niñas fueron vilipendiadas, corridas, violadas y sacadas del domicilio, a la calle. Y en la calle algunas crecieron y otras ya no, ya desaparecieron. Sin un término en el que pudieran encajar, se les malnombraba como vestidas. Era una palabra peyorativa, era una palabra que se usaba despectivamente, porque efectivamente llegabas a los lugares y la gente te dice ahí vienen las vestidas, pero después con el tiempo dices, pues no había otra palabra de definirme. Sin nadie que velara por sus derechos humanos, las abuelas trans fueron víctimas de quienes debían defenderlas. La Plaza Tlaxcuaque, actualmente sitio de memoria contra la tortura policial, era donde se encontraban las galeras de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, a donde eran llevadas las mujeres trans por ser diferentes. Me violaron, me raparon y obviamente en ese tiempo no existían los derechos humanos, no había un lugar a donde nosotras pudiéramos ir a quejarnos. En la mente de ellos, nosotras éramos criminales. Incluso en ese entonces, hace ocho sexenios, había una policía llamada la DIP, que era lo peor. Aquí en frente de mí, bajando esta rampa, ahí está la entrada donde éramos traídas, golpeadas, despelucadas. Agrupadas en colectivos como el de abuelas trans de Ius Coyens, su lucha va ahora para exigir una reparación del daño. El sistema a mí me debe el hecho de que yo no pude llegar a tener un crecimiento personal. Me cortaron la escuela, me cortaron los servicios médicos, me cortaron todas las posibilidades. Con imágenes de Ruya Aguilar, Geatzi Valdezanaya, NMAS.